¿Cómo se van concretando en su aplicación? 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 Además, dado el desigual impacto sectorial de la pandemia, todas estas acciones se llevan a cabo contemplando especialmente medidas para los sectores más afectados, como son los jóvenes para enfrentar el desempleo juvenil o las mujeres para reducir necesariamente esa brecha de género. Para eliminar estas carencias es para lo que se han planteado estas reformas estructurales, cuyo más claro ejemplo, como decía, exponentes en la reforma laboral, pero que además la acción propia del Gobierno de La Rioja se alinee y se venía alineando también con estos objetivos. Y, como digo, lo que estamos exponiendo hoy, lo que tratamos de concretar ahora en medidas concretas, cuando le da la palabra al consejero, es un ejemplo de esos primeros pasos que ya se están dando para llevar a cabo esas reformas estructurales que requieren de un gran consenso social, que hemos mostrado que existe, que probablemente sean políticas no interesadas en este momento, sino que trascienden una legislatura, que buscan una reforma estructural para marcar la evolución de la economía española en la próxima década. Y hoy vamos a dar ya muestra de algunos primeros pasos y acciones concretas que nos llegarán o nos facilitarán a alcanzar esos objetivos ambiciosos. Y hoy comparecemos para explicar las innovadoras políticas activas de empleo que estamos desarrollando con los casi ya 10 millones de euros que hemos recibido por parte del Gobierno de España a través de los fondos MRR, fondos europeos. Unos recursos extraordinarios que concretamente suponen 9,98 millones de euros para el periodo 2021-2023. Y que desde el Ejecutivo Regional ya hemos comenzado a materializar para poner en marcha nuevas políticas activas que van a permitir impulsar la empleabilidad de los jóvenes y de los colectivos más vulnerables, como ha dicho la regala de Gobierno. Mujeres, parados de larga duración, etcétera, etcétera. También apoyar la insensión laboral de las mujeres para garantizar la igualdad de oportunidades, crear proyectos de reequilibrio territorial e impulsar la puesta en marcha de proyectos de emprendimiento mediante el autoempleo y el trabajo colaborativo, así como la creación de microempresas e iniciativas de economía social. Para ello se han creado estos nuevos programas de ayuda destinados a impulsar la contratación y el empleo en La Rioja. Ya de hecho, ya se ha realizado la primera convocatoria de tres líneas de estas nuevas políticas públicas para consolidar un mercado de trabajo dinámico e inclusivo. La primera línea sería el programa Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas. Es un programa destinado a que todas las administraciones públicas y entidades del sector público pueden contratar a personas jóvenes entre 16 y 30 años y la modalidad de contrato va a ser un contrato en prácticas. La partida contemplada para estos tres años, 2021-2023, es de 1,3 millones de euros y se estima que permitirá contratar alrededor de 40 jóvenes. El segundo programa es el programa de apoyo a mujeres en el ámbito rural y urbano, que tiene como objetivo fomentar la igualdad de oportunidades con ayudas para la inserción laboral de las mujeres. Estas partidas están orientadas a entidades públicas empresariales, fundaciones, universidades, ayuntamientos, bancomunidades, entidades locales o entidades sin ánimo de lucro, que presten atención personalizada a las mujeres en el ámbito rural y urbano. Estas mujeres van a participar en itinerarios personalizados donde tendrán las tres etapas. Tendrán la orientación, formación y luego la inserción laboral. Por tanto, el objetivo va a ser mejorar la capacitación e inserción laboral de este colectivo, fortaleciendo el tiempo, la igualdad efectiva y la no discriminación en el acceso al empleo. Con este programa se prevé atender a más de 200 mujeres en desempleo, especialmente a las más vulnerables y, preferentemente, a las residentes en poblaciones inferiores a 5.000 habitantes. La partida asignada para este programa son 525.000 euros. El tercer programa, el programa Investigo, es destinado a la contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación, desarrollo e innovación. Una apuesta de este gobierno, como ya sabéis, este año 2022 tenemos un presupuesto para I+, D+, I de 106 millones de euros, un incremento de más del 30% respecto al año 2019 y es una apuesta de este gobierno porque consideramos que cuando se habla de I+, D+, I no es del hecho de hablar, sino también que se vea la realidad con un presupuesto. Por eso vemos que este programa es muy importante por parte del gobierno de España y va a ir destinado a universidades, centros tecnológicos, centros públicos de investigación y empresas, iniciativa privada que se dedican a investigación, desarrollo e innovación. La subvención va a ser para los costes laborales y de seguridad social y va a tener un máximo de entre un año y dos años. Y la subvención va a ser aproximadamente de un millón de euros y se prevé que se puedan beneficiar 28 jóvenes. O sea, casi 30 jóvenes riojanos, tecnólogos, informáticos, van a poder trabajar en toda la comunidad riojana en el tema de investigación I+, D+, I. Muy necesario, por supuesto. Además, como parte del desarrollo de estos fondos, va a haber también un importe, 176.000 euros, para favorecer la transversalidad de género, para hacer planes de igualdad. Otro programa también muy importante va a ser un proyecto, el territorio para el reequilibrio y equidad, para los colectivos vulnerables. Es parecido a lo que he comentado anteriormente, que va destinado a mujeres, pero en este caso iría a los colectivos más vulnerables. Personas desempleadas de larga duración, jóvenes, y lo que vamos a hacer también es lo mismo. Va a tener tres etapas, que va a ser la orientación, formación y luego la reinserción laboral. Este programa va a estar beneficiado más de 200 personas, cuyo presupuesto va a ser un millón cien mil euros. En quinto lugar, tenemos un programa también importante que va dirigido al emprendimiento y las microempresas. Queremos fomentar también el emprendimiento, la economía verde y digital. Y para ello vamos a tener en cuenta, vamos a apoyar proyectos territoriales de emprendimiento mediante el empleo. Tenemos también que puede beneficiar a más de 400 emprendedores con una partida de 1,7 millones de euros. Lo que se trata es de fomentar de forma directa el emprendimiento con aproximadamente 5.000 euros por emprendedor. La iniciativa empresarial. También tengo que decir que, además de esta ayuda directa desde el Gobierno de España, se va a complementar con una ayuda de la Agencia de Desarrollo Económico de la Rejo, que también tendremos una línea dentro del Plan Estratégico de Subvenciones 2022, una partida importante que queremos favorecer el emprendimiento y lo que es el autónomo. Y por último lugar, una partida muy importante se va a destinar a la creación, puesta a marcha y funcionamiento de un centro de orientación, emprendimiento e innovación para el empleo. Un espacio de innovación y experimentación para reforzar, modernizar y dinamizar esta importante área del empleo. Para este motivo, tenemos una dotación presupuestaria de 2,4 millones de euros, que sería para la constitución del centro, y luego tendríamos 1,8 millones de euros para las actividades que se van a realizar. Decir que en este caso va a haber un centro por cada comunidad autónoma. Por lo tanto, en este caso, La Rioja sale muy beneficiado en este aspecto, en el reparto de los fondos, porque tenemos un centro para la comunidad autónoma. Este centro va a ser en Logroño, ya antes del verano, se inaugurará el centro de emprendimiento y queremos también dirigirlo hacia el emprendimiento del plan de transformación. Tener emprendedores en el ámbito del Valle de la Lengua, en el ámbito de la Ciudad del Embalaje, en todos los ámbitos, pero queremos tener emprendedores de verdad y tener un co-working, un lidero de empresas y también dedicado este centro a la formación de emprendedores. Por lo tanto, con estos cinco programas, vemos que el Gobierno de España, con los fondos MRR, apuesta directamente por el empleo, por la estabilidad en el empleo. Ya ayer, precisamente, tuvimos el último dato de empleo, donde vemos que en la comunidad autónoma de La Rioja estamos entre las comunidades que menor desempleo tiene, actualmente 15.301 desempleados, con una tasa del 9,71% y, además, un dato muy importante, además de que ha bajado el desempleo, vemos que este febrero el 19,35% de los contratos han tenido carácter indefinido. Aquí vemos ya una medida importante, la reforma laboral ya va teniendo, ya se va dando sus frutos, vimos que en el mes de enero fue el 13% de los contratos indefinidos y este mes de febrero el 19,35. Por poner una comparativa, en los últimos años veníamos aproximadamente del 6-7% de contratos mensuales eran indefinidos. Ya con este nuevo Gobierno progresista, conseguimos el año pasado, llegar al 9% y ya veis este mes de febrero el 19%. Además, una buena noticia, también el empleo femenino ha sido de contratación indefinida muy importante. De 1.800 contratos, casi 1.000 han sido empleo femenino indefinido y 800 masculino. Porque si hacemos por sectores, vemos que de los 15.000 desempleados, la mayor parte de ellos son desempleadas. Son 10.000 desempleadas y son 5.000 desempleados. Por tanto, la apuesta de este Gobierno también por el apoyo al desempleo femenino. Por tanto, para terminar, decir y agradecer, por tanto, a la delegada del Gobierno, al Gobierno de España y a los fondos europeos, que vamos a tener 10 millones de euros para hacer estos programas tan importantes que buscamos fundamentalmente un empleo estable y de calidad, que se sumarán a los 15 millones de euros que tenemos para políticas activas de empleo. Por tanto, tenemos 25 millones de euros. Es un dinero, una oportunidad extraordinaria que nunca ha tenido este Gobierno. Lo que hemos dicho y lo que queremos desde el Gobierno de La Rioja es un apoyo y una apuesta por el empleo y acabar la legislatura con el 8% de desempleo. Es decir, durante este próximo año, acabar el desempleo con aproximadamente 3.500 menos desempleados. Acabar aproximadamente con 12.000 desempleados. Por tanto, es la apuesta y el objetivo de este Gobierno y con estas políticas activas de empleo tan importantes, yo creo que podemos conseguirlo.